El Chelsea sigue sin levantar los ánimos en la Premier League y cedieron en su estadio ante el Bournemouth, 0-1, equipo que llegaba de capa caída y que resucitó en Stamford-Britge. Los hombres de Frank Lampard, tras cerrar su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones, siguen atascados en la Premier League, donde solo han ganado un partido de los últimos cinco. En Stamford-Britge no fueron capaces de sacar ni un punto ante el Bournemouth. Los de Eddie Owe llegaban al duelo en Londres tras perder cinco encuentros consecutivos, sin conocer la victoria desde el pasado 2 de noviembre. Tras mantenerse el empate durante casi todo el partido, Dan Gosling abrió la lata en el minuto 84, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego. Hubo revisión del VAR y la tecnología corrigió al colegiado y dio el gol, propiciando la sexta derrota del Chelsea en esta Premier. Los de Lampard siguen manteniendo la cuarta posición en la tabla, teniendo acceso a la Liga de Campeones el año que viene, pero su colchón respecto al quinto cada vez es menor. Además, pierden comba respecto al Manchester City, que les saca tres puntos y aún tiene que jugar. El Bournemouth, por su parte, se aleja del descenso y se coloca décimo cuarto, con 19 unidades.